Creo que voy a subir el gameplay como en plan Miss Fortune Support, aunque vaya de cede igual. Pongo support y seguramente la gente lo pille el porqué. Bueno, vamos a ir con estas runas, ¿vale? Con Miss Fortune, Cometa, Arcano, Anillo y Flujo de Mana, para el tema de cuando golpea un campeón con habilidad. Me aumento el mana y así regalo más mana. Cuanto más vida tenga, bueno, por encima del 70% de vida ya quito más. Quema dura, quema los enemigos con habilidades. Cuando el enemigo está ralentizado hago más daño, perfecto, por el tema de la E. Y Cazador Divino, pues para tener Omnisucción y así me curo con básicos y habilidades. Y luego velocidad de ataque B, fuerza de ataque y armadura. Y vamos a ir con la runa de mi Cometa, Arcano. Vamos a probarla, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal. Flash Heal y hala. Está ya, está congelada. Hostia, no jodas que está congelada. Mierda, se me olvidó. Gracias por avisarme. Gilipollas de mí, que no cambié el este. Es que no se me cambia solo ahora. Antes sí, ahora ya no. No sé por qué. Tengo que configurarlo. Hostia, el Cometa Arcano ha quitado un huevo, eh. Hostia, puta. Vale, pues esta partida empezará desde aquí, me imagino. Qué puta mierda. Ay, Dios, qué fail, tío. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Toma, Guga. Dios, que la gaza me acaba de entrar. Mis Minion. Joder, la Luxie me roba uno. Me roba el Cometa y la Luxie otro. Fuck off. Es primera partida del día, así que. What the fuck. Vale, ya tengo la E. Puedo pokear un poquito. Joder, me dan lagazos, eh. No sé si es porque estoy en LAN y es una mierda de servidor. O es por mi internet. O por ambas. Es probable que sea por ambas. Voy a guardar aquí. No me hacía un puto pelo. Hola, Gago. Pues hola, Seraphine. Un besito. Y esa vaina. Joder, macho. Es que no quito una mierda. Tu, 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 tu. Vale, el gordo. No. Falló el gordito. Joder. ¿Puedo fallar más Minions? Please. Hostias. Ah, bueno. Trisana falló también. Los mismos que yo, así que. Joder, pero. No, no, no llevo el daño. Claro, como voy con Cometa Tarkana. Parece una tontería, pero. Ah, la cagué. ¿Cómo siempre? No, pero la cagué de que. Pero, Lulx, no me robé Minions, zorra. Joder, en toda la boca. Ni que hablo, hostia. Vale, ya sabéis, chicos. La E tiene este alcance. Ralentiza a todos los que digan. Y como llevo Cometa Tarkana. Solo con dar una E. Pues ya cae un Cometa Tarkana al cielo. Y les hace más de daño, pero. Joder, puta alarma. Y me tiene que sonar justo cuando. Empiezo el gameplay. Joder. Gago, por ti soy gay, xd, 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 xd. Por ti soy gay, dice. Al final me he hecho la kill. Gracias por los bits. Qué cabrón. Voy a rezar por la donación, tío. Un abrazo muy grande. Vamos a usar esta un poco. Hostias. Joder. Tenía que haber vaciado. Bueno, no pasa nada. Nos pillamos la lágrima, ¿vale? De primeras. Vamos a hacernos la build de la lágrima, ¿vale? De la maramune. Y luego ya tiramos por Eclipse, imagino. Me voy a pillar las botitas, ¿eh? Fíjate. Siempre que podéis pillarse un ping, ¿vale? Es algo que no hace nadie. Subterror menos. Es lo que oyes. Es todo mi dinero en vez de comprar ítems. Ay, cómenlo, huevos. Compras solo ping, tío. Ay, mira. Vendite el agua llentera. Agárrenlo. Agárrenlo, dice. Nah, si está bien. Si está bien, subterror. Oh, hostias. Ven, ven, ven. Subterror. Subterror, ven. Venga, coño. Llego, llego. No, no llego. Y no me deja el ping. Chiquitos, sí llego, sí llego. Nada, tengo que farmear, tío. Ahora hay que farmear. Hola, vienen todos. Nah, pues piraos. Es que si no os veis de mi línea, vienen todos. Os queréis ir. Me queréis dejar en paz. ¡Iros! ¡Joder! En serio, Gago, te tengo de referencia. Porque todos los días aprendí, eres un genio. ¡Ay, Dios! Que salió medio... Hay un puto coming, ¿eh? ¡Meh! ¡Meh! Ah, tenía el ping. Podía haberlo tirado, pero ¿ves? No sé qué cojones, tío. A ver. ¡Ay, Dios! La prioridad en la kill, tío. Que bien. Que te den. Y esas cosas. Vale, ya está malo, tío. Está malo. Bueno, chicos, ya sabéis. Con el tema pasiva, el dar un básico a un objetivo nuevo, ¿vale? Que no sea el anterior al que le has dado un básico. Pues digamos que le haces bastante mal daño. Por el tema de la marca. Ahí me falla la Q. Joder, qué pesado, tío. Un prate amigo es, cabrón. A ver. Lux, lux. Tengo la ulti, lux. Tengo la ulti, lux. Tengo la ulti. A ver si me lo digo. A ver si me mató a alguien. Espérate que a lo mejor muere. ¡No! ¡Puta madre! ¿Feed, en serio? ¡No! ¡No! ¡Feed! ¿Really? ¡No! ¡No, tío! ¿What? Ay, Dios. Es que encima... Joder, misión va a quedar sin llegarme al malamone. Hay que guardar más, ¿eh? Porque va a estar bajando. El drink está gapa. No te preocupes. Parece perseguirme, bicho. No se lo hacen, no se lo hacen. No se lo hacen. Estubi. Un saludo. Ya, en serio, te tengo de referencia porque con tus guías aprendí. Eres un genio. Te sigo en YouTube desde hace... Muchas gracias, Tech, tío. Eso es un crack, loco. Se agradece muchísimo el apoyo. Muchas veces podéis hacer cancelación de animación dando básico Q, ¿vale? Yo estoy yendo, pero no sé. No creo que llegue. Estoy yendo a Bill Lux. ¡Wow! ¡Joder! Vale, toma assist. ¡Joder! Nice. Voy, hay un puto comín, hay un puto comín. Nada, todo... Se ha metido para allá, ¿eh? Se ha metido para allá. Va para el blue, ¿eh? No te dije el blue, no te dije el heraldo. ¡Venga, go, go, go! ¡Go! Mira, le doy al blue con la Q para que rebote. ¡Qué guay soy! Vale. ¡Jo! Me he quedado sin... Sin la kill. Nada, llevo así... Tengo cinco assist. De puta madre. Nice. No, déjalo, déjalo. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Vale, a ver, sigamos. No, porque voy a tirar el heraldo. Está un sentado por eso. Puto, mira, ¿cómo se mueven? Mejor si se vaquea. Voy a usar esto. Esta partida la estoy jugando un poquito bastante mal, pero bueno, es primera partida del día, chicos, perdonadme. Decime hay que fallar el gordo. Nice. Esto me pasa por jugar tanto al Will Rift, tío. ¿Me voy o me quedo? ¿Me voy o me quedo? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ay, me va a matar! ¡Lol! ¡Me va a matar! Aguanta, eh. Justicia, listo. Demacia se dice, no justicia. Cagada. Cagada se dice también. Va a bajar, va a bajar. Va a saltar Tristan ahora, en breves. Ah, casi le he ido con la Q. Shit. No, no, Lux. Atrás, Lux. ¡Baja por Lux! ¡Baja por Lux! Yo voy a llegar, no tengo ulti. Vale. Nada, nice. ¡Lol! ¿What? ¡Lo robaste! Tú, tú, vete, 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 vete. Ah, bueno, no jodas, tú. ¡Qué buen art, qué buen art. Vale, yo no quiero hacer nada. Nice. What's up? No, no, pero no te pongas ni cago en la puta. Hemos girado los dos hacia atrás. A la vez. ¡Giro! 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 Vale, me pirabas, eh. Vale, worth it. 3, 2, 7. 7 putas assist. ¿Me queréis dejar de robar kill? Joder, ya viene el pesado, tío. Comprate putos amigos, tío. ¡No! No, no me lo creo. Me lo dejaba quedar, tío. Pero si es... ¡Me quedaba una milésima para vaquear! Te vieron, te vieron. ¡Qué asco, tío! Y todo por mí. Me están mirando en el directo. Se va a joder ahora. Voy a ir a por el puto pony que flipas tú. Puto pony, puto. Sí, me ha matado. Cabrón. No, pero no pasa nada. Claro, bueno. No sé si directamente... Si me llega por la bota, me pido las botas. De no haberme llegado por las botas, entonces me habría pillado. Me habría pillado el ítem de la... La daga. Aún así... Eka ni la está cagando porque estaba bajando demasiado. Yo estoy yendo, aguántate lo que puedas. Tú me has muerto en pleno aire. Por eso mismo Lux, no te enfrentes contra Tristana. Voy a hacer Slug Push, así que me voy a quedar en top. Ay, pony malvado. Oh, por fin va a otra línea y no a la mía. Bien. Nice. Por fin va a otra línea. Joder, qué plasta, tío. En serio, se compra amigos o algo. No hay que ni ir en su casa. Joder, ¿en serio? Ah, fuck off, man. Nah, fallo mío. Por gilipollas. Se me ha olvidado que está ahí bardo. ¿Por qué no hace este cangrejo? Deja mi cangrejo, hombre. Es mío. ¿Atrista ahí mi support? Porque... Joder, tú. Ah, espera, espera, me morío. Tú, 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 tú. Qué cagada que va a hacer ahí, macho. Sí, porque no lo uso para nada. No hay ningún objetivo. Bueno, eso sí. Si le da algo bueno, pues me lo guardo. Me voy a dar una placa porque la... La díxer. ¡Mira, del fin que está moriendo! ¿Qué ha sido eso? Joder. Ay, Lux, pero no me puses la línea, tío. En todo caso la agité, pero no puses. Vale, a ver. Va a bajar, Karim. Bueno, van a bajar todos. Lux, vente. Lux, ven. No te preocupes. Si bajan, si bajan, yo puse a top. Sí, bro. No quiero morir otra vez. Nada apetece. Tío, hasta los huevos ya. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Coño. Bien. Vale, nice. Y, tío, dejadme de robar kill, please. Please. Cago en la puta de oros, tío. Sí, pero déjame al menos los minions, cabrón. Cago en la puta. Viene, 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 Karim. Vale, vale, vale. Focus, eh, Serafín. Me he movido justo. Y otra vez, tío. ¿Me queréis dejar el puto skill, tío? En serio. Cago en la... Oh. Dios. Qué asco. Fuck. Me falta daño. Pues nada. Laika support. Joder, tío. Es que, a ver, yo estoy predestineado para ese support, tío. Al parecer, sí. Puede ser. Joder, otra vez, tío. Cómprate, amigos, coño. Qué pesado. Toma. Toma, toma. Puto. Toma. Leí de Teemo. Qué plasta, tío. En serio. A lo mejor está ahí, espera. Vale, no, está ahí. ¡Guau! Creo que voy a subir el gameplay como en plan Miss Fortune support, aunque vaya de Zed, igual. Pongo el support y seguramente la gente lo pille el porqué. Fiddlesticks, ven acá. Necesito el... Pues ha suenado muy gay, eh. Sí, es muy gay, por cierto. No, 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 no tenía que retirar al heal. Sé que iba a matar a Tristana, no tenía que retirar al heal. Hazte el Drake, hazte el... Vale, ojo, ¿cuál cero? Ya que está todo el puto rato abajo del puto pony, pues... ¿Qué plasta, tío? Me he quedado con el gameplay o algo. ¿Qué vamos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Mataron a la Lux? ¿Por qué? Hombre, estaba de cariño en bot. Ay, no vi. Pues sí, te lo he dicho. A ver, es o coleccionista o Eclipse. Yo creo que Eclipse. Sí, me voy a pillar Eclipse. ¿Por qué me estás pingiando, Ariel? Impactaron campeón con dos o tres habilidades diferentes dentro del total. Inflige dependiendo la vida máxima y te da un escullito. Cosa que me vendría muy bien porque me están tocando los huevos a dos manos. Así que... Gracias por seguirme, Lula y Fénix. Vale. Ay, pony, ven aquí. Sí, sí, que se vaya allí, no aquí. Está muy plasta el tío. Ahí está. Hay que creer al dos porque lo tengo yo. Vente, Lux, y se lo hacemos a esta, claro. Mara, buena. Nice. Sigue. La E, la alentizo. Nice. Déjame la kill. Me la has ido a robar a puesta. A ver, Lux, ahora ya fuera de coña. Si ves que la voy a matar, no intentes robar la kill, loco. Si ves que está muerta así o así. Ha tirado la Q justo... Está... Ven, ven, quédate, Lux. Dame caso. ¿Ves? Por eso. Bájale un poquito a Aris. Ah, no ha venido a por mí. Voy para acá. Voy para allá. Y luego la sobrevivida viene para allá. Ahora sí. Ah, puto escudo, tío. Shit. Puto escudo, tío. Se ha puesto... Escudo de la hostia. Qué mierda de partida. Vale, vamos a pedernos ya... La viso lejana. Ay, no, maja. Ah, se fue a base caminando. Qué puto. ¿Es el lucky blue? ¿Es el Aaron? ¿Es el Aaron? Pan, 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 pan. ¡Oh! ¡Adiós! El venenito, el venenito. Bueno, te mato Bardo, vale. Worth it. No es fucking bad. O algo. Ay, mira el pony. ¿Cómo viene por mi? O sea, te dije que no te van a quedar ni una puta vez. A mí todas. Casi me atira el pony en mi cara, pero... Gracias a ser tu sentinela, no se me atiró. Joder. Me cago en... Joder, es que no quito nada. Ay, no hay nada de acción. Creo que lo mato. Calma. No, no, tío. Han de que os follan a todos. Qué asco, en serio. Tienen que parmear nada más. Así tienes tu daño. Ay, Karim. Pero te ayudo, te ayudo. Te lo voy a regalar. Qué un... Bueno, tengo al menos... Ay, Karim, dejen que se lo lleve dado. Dejen que se lo lleve dado. Escapó. Se escapó. Qué guin, su puta madre. Tengo la ulti. Tiene que ser mío, te voy a matarlo. Te vas a morir. No. ¡Me la suda! Van por culo, ya no. Joder, tío. En serio, qué partida de mierda. Yo no vuelvo a jugar con esta Lux, eh. Paso. Paso. Ya, pero al final, cabrón. Fue una D. ¿Por qué me dan tantos lagazos, tío? Qué asco, tío. Ah, mira, tengo maestría. Ya tengo maestría. Voy a ser fuerte de la naturaleza. La podré ganar a la... Eh, Fid, estoy aquí, eh. ¡Ah, me muero, me muero! ¡No! Pero, ¿pero qué? ¿Por qué te has lanzado al otro lado? No te mueres. Por lo más, por eso. Ay, por Dios. ¿Por qué te has ido para el otro lado, tío? Tío, tío. Ay, Dios, tío. Pero si estaba ya te he dicho. Vamos a por ellos. ¿Te has bajado para abajo? Cámonos, tío. Karen, hacelo por demasia, hombre. A los tres se los hacelo bajo torre. ¡No! ¡No! Tú, el drink está... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-ru-ru-ru-ru. Hasta ahora, tu vida carecía de valor. Te llegué a la razón. Serás belleza fantástico. Guamo, un saludo, guamo. Hay un puto conmigo. No, no, déjamela, déjamela. Me lo creo, me lo creo, me lo creo, me lo creo Me lo creo, me lo creo, me lo creo ¡Wiii! ¡Woo! Tío, me he hecho una kill, oh my god Si ande la DC me he hecho una kill, oh my god, no me lo creo ¡Toma, otra! Hostias, tú Vale, haga hasta la... Podría haber matado, pero bueno Se ha hecho la esquiva Tengo la última breve Sí, sí, buena, buena Vale, es esta, espera ¡Oh, hijo de puta! Estaba yendo ¡Uy, lo que codo, Dios mío! ¡Dome! ¡Oh! ¡No! ¡Justo! Tío, digo, me matan, pero intento matar y se la queda Lux, tío En serio ¡Qué asco! ¡Oh! Es que la Lux sabe cuándo robar Me cago en la puta, tío Yo no sé, es que no sé si lo hace aposta ¡Oh! ¡Dios! Me cago en la puta de oros ¡No, se aposta porque yo también lo haría! Vale, pilaré al coleccionista Así al menos Así se caen al 5% de vida Y los mato yo en vez de vosotros Putos Viene en vez de Lux Y la suscripción Entras en ese horteo de IRP Por cierto, si te suscribes Estoy en la vida ¡Viene Zinqe! ¡Viose! Ahí viene el caballito ¡Ay! ¡Que musido! Ayy Mira lo que tenemos acá ¡Un Pony! ¡Se lo robó! ¡Maldito desgraciado! ¡Se robó mi girar... Tumandad ¡Ayuda! ¡Vos dale! ¡Vos dale! ¡Vos dale! ¡Vos dale! ¡Outa dale! ¡Vos dale! ¡No te truques! ¡Dios! ¡Y yo je 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 je! Ahora, justo ¡No! Ah, vale, creí que me había empujado a mí Joder, se han quedado nada ¿En serio? ¿Otra vez, tío, que se quedan a esa vida? Estaba bien tocado ¡Hostia! Otra vez que se queda a esa vida Se cago en la puta de oro, tío En serio Joder, oye, esta no es mi partida No creo que suba esto No sé, tío ¡No! ¡Fuck! Pero, tío, ¿qué coño le pasa conmigo, tío? No, no sé, ahora estoy muerto ¡Ah! ¡What! No, ahora sí estoy muerto Nada, tío, los hijos de puta me están haciendo co- Están yendo por mí a lo bestia, tío ¡Qué asco! ¿Y todo por qué me conoce? Me cago en la puta de oro Tal cual, gracias por los bits Es que es eso, tío, encima ¡Joder, macho! Su puta madre Creo que me disinstalé el LOL ahora Voy a esperar al coleccionista ¿Cuánto me queda? ¿De orito? Se hace 80, está bien No se leo a Oscar No se leo a Crack A ver, voy a vender el pink Por Dios, qué pesaditos que son No, qué pesaditos que son conmigo, cabrón Pero se está yendo todo el puto rata por mí y todo el mundo Hasta los huevos Ahora, ya tengo al coleccionista A ver si ahora puedo quedarme yo las kills Sería mejor que me lo quedase yo, loco Espera, te estoy yendo Gracias, niño Mira, Lux, aprende ¿Qué pasa? Ah, que me lo han dicho ¿Por qué nadie aprovecha? Vale, se le ha quedado a Garen Nice, nice Va Va Que no me quedo kills Go, go, go Va Ni una kill, ni una kill Vamos Va, va, va Ni una kill, ni una kill Ni una fucking kill Yo lo veo, yo lo veo Va, va, va Ya está Yo solo quería la kill Yo soy feliz Pero este single buff La peo, ¿cómo coño? Ah, la torre Y va a poder La peor, la peor Por el momento ¡Joder! No me quedo ni una puta kill En serio Joder ¿Me ha dado con eso? En serio Ayúdenme a tumbar ¿Qué están haciendo? Uy, que están los buenísimas Dios mío Se robó todas las pies de gago Lo sé Yo también me di cuenta Sí Yo también me di cuenta De que me la roban aún Sí Pobre la OP Nadie existe Yo creo que La Lux Trudeó más que los del equipo En el mío No lo juegas así Ay, no Me soñó Mío ¡Ja! Jódete Exterminio Mío 18 asist Tengo, tío No 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 Puta madre He hecho fly Me he cagado Me he cagado No Mi kill Tío, en serio Cago en la puta de oros Fuck Joder, tío Bueno, chicos Espero que os haya gustado Mi Miss Fortune Support Chicos Ha sido todo un placer Ya sabéis Si os gusta la ley Y esas mierdas Ay, qué mierda 19 putas asistencias Siendo una puta Miss Fortune